Yo le dije, le dije a mi señor que cambiaría, le abrí mi corazón y le di mi vida, le di lo más profundo de mi ser. El tiempo, yo me alejé de Dios, tiempo poco a poco, mi vida tan por medio como un lujo, y ahora sin Dios no puedo vivir. Dame el fe, señor, para seguir buscando tu verdad para poder vivir sin miedo a recordar y para sobrevivir en esta soledad. Dame el fe y acércame hasta ti, ayúdame a olvidar, sin ti no sé vivir, si ya no hice llorar, acércame hasta ti, enséñame que ahora. Yo te tengo, te tengo mi señor en esta vida, ya tengo una razón para mi vida, tú vienes a saciar mi soledad. Yo te pido, te pido mi señor, pues ayúdame, estoy dispuesto, yo no soy compadre, yo quiero tu camino seguir. Dame el fe, señor, para seguir buscando tu verdad para poder vivir sin miedo a recordar y para sobrevivir en esta soledad. Dame el fe y acércame hasta ti, ayúdame a olvidar, sin ti no sé vivir, si ya no hice llorar, acércame hasta ti, enséñame que ahora. Dame el fe, dame el fe. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.